hola oyer que vamos a jugar con los travesaños a cargarlos y a descargarlos sí sí vale a ver vas a descargar el camión venga venga se caen por el camino y que tiene volquete qué chuli venga y ahora qué vas a hacer así vas a cargarlos con el tractor ¿y ahora dónde los vas a echar? aquí en el dumper hola qué guay y luego los voy a echar al fengüis hola qué guay y eso es un fengüis y que los pones en un palé qué chulada muy bien así ordenaditos y con el fengüis lo cargas el camioncito pero hay que abrir la cartola oyer claro a ver hay que abrir las puertecitas que tiene el camión volquete oh sondo muy bien venga vamos cargando el palé y a ver cómo baja el fengüis hola qué bien hola venga vamos a coger ahora el tractor y vamos a coger más travesaños más maderitas ¿vale? ¿vale? venga haz tu tractor y hay un dir tractor y pulsa, pulsa empújale que igual carga empujando ¿no? bueno va échale con la mano así unos pocos ya está ya está venga creo que no puede levantarlo ¿pesa mucho? ¿o se ha atascado? se ha atascado un poco a ver a ver a ver a ver el cuchillo estindo al chat uy no puede no puede pesa mucho pues mira pues lo hacemos así claro y lo hacemos así así o sondo muy bien y ahora el dumper ah que también tiene volquete el dumper ¿eh? a ver ala que chuli y ahora a cargar el camión a ver como sube y baja el fenguis oye ala que chulada baja y sube y luego también se puede modificar la inclinación ala muy bien oh pues ya hemos cargado unos travesaños ¿eh? con las máquinas ¿eh oyer? que chulada y esto gira ah gira las ruedas de atrás ala si si giras esto pues se mueven ah y que tiene también para llevar remolque pues si ah el camión de playmobil también tiene para llevar remolque que hemos llevado con el camión alguna vez la lancha motora de la policía ¿a que si? si que guay pues ya tenemos el camión cargado ¿eh? ya se puede cerrar la cartola ala y nos vamos a poner las traviesas en la vía del tren ¿eh? que antiguamente eran de madera ahora son de hormigón pero bueno ala que chulada tiene volquete ¿eh? si ah y podemos descargar con la máquina venga a ver al de bateticán por un costado también ¿ahí oye? ahora que los pales están así se pueden coger por un lado también ah que guay que bien y lo saca que bonito y gira las ruedas ¿eh? que chulada ay que vuelca que pesa mucho que pesa mucho ¿eh? vamos a andar que es para poner las vías del tren encima si o es para hacer un acueducto que antes has hecho un acueducto muy bonito ¿eh? vamos a andar y tiene sirena es el camioncito ojo que bonito vamos a andar muy bien y ahora que echamos hormigón para que se quede duro ¿sí? venga atrás la hormigonera que estoy viendo que está ahí la hormigonera ¿eh? brum 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 ¡hola! venga y échale hormigón por encima venga le vas a poner las canaletas ¿para qué son las canaletas? para para el hormigón pues ¿para qué? ¿lo eche más lejos? sí ah uy se hondo ahí venga vamos a echarle un poquito de hormigón venga porque si no tiene las canaletas pues tendrá que echar pues más adelante tendrá que ponerlo claro la hormigonera o sonda muy bien ya está uy todavía están las luces encendidas del camión el pequeño camión es que tarda porque hasta tres horas pero más pues tarda ah qué bien bueno ya has hecho el hormigón sí ahora hay que limper con agua el canal ese que se queda el cemento ahí pegado pues aquí está el cemento pegado ah pues le echamos agua con la manguera venga vamos a andar pues todavía aquí hay más oh si tenemos hasta una grúa aquí eh mira podemos echar hormigón en la grúa oye mira si la tenemos aquí mira mira qué grúa tenemos de obra oye ¿puedo bajar? uh a ver y subir sí 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 y puedes subir y bajar claro podríamos haber echado el hormigón a ella que sí ¿eh oyer? sí qué chulada y también puede girar ah joder cuántas cosas hace qué chulada qué chulada qué chulada qué grúa jaso o liéver o qué marca es esta grúa no tiene ni marca ah no vale porque es de plástico es marca blanca ¿eh? vamos a andar bueno ayer pues ya hemos visto tus juguetitos otro día nos enseñas otros poquitos ¿vale? sí venga agur adiós goodbye adiós adiós adiós